A ver, ahí está. Se aprueba con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención el texto sustitutorio de la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad. Dos cámaras en el Congreso de la República. Esto es positivo, esto es negativo, esto mejorará la producción legislativa, esto mejorará las condiciones de vida de la población a través de mejores leyes. Lo vamos a conversar en este momento con Natalia Amprimo, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Amprimo? Muy buenas noches. Qué gusto, Omar. Como siempre, un placer. A ver, vamos directo al punto. ¿Usted está de acuerdo, está en contra de volver a la bicameralidad? Sí, estoy en contra de volver a la bicameralidad. ¿Por qué? Porque eso no garantiza mejores leyes, porque la reflexión no depende de cuántas cámaras hay, sino depende de las personas que intervienen. Pero independientemente de eso, he tenido la oportunidad de revisar el dictamen aprobado que ustedes me hicieran llegar. Y debo decir que la verdad que el proyecto es muy deficiente, desde la óptica, desde la técnica constitucional y desde la técnica legislativa, con contradicciones, con vacíos, por ejemplo. A ver, ¿cuáles son los puntos para ir ordenando los puntos más graves que ha visto? Miren, por ejemplo, no se indica cómo se elige el Senado y cómo se elige la Cámara de Diputados. O sea, se va a elegir por el distrito único o múltiple. No se señala eso. Se deja que una ley disponga de eso, y eso me parece grave. Muchas cosas que se establecen sujetas a lo que dispongan los reglamentos del caso, que va a generar vacíos y va a generar contradicciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si la Cámara de Diputados aprueba un reglamento que no calza con lo que aprueba el Senado? Con el reglamento del Senado. ¿Eso cómo se va a compatibilizar? Por ejemplo, establecer... Tú decías que iban a haber 60 senadores y 130 diputados. Ese punto me parece importante porque de lo que leí decía un mínimo, mínimo es la palabra que se usa, de 130. Entonces, uno dice, ¿cómo que mínimo? ¿Puede haber más? Por supuesto. Y además, dejan la puerta abierta porque dicen... Dicen, número que puede ser incrementado mediante ley orgánica en relación al incremento poblacional. Yo pregunto, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es el incremento en base a qué? O sea, esto es un engaño a muchachos. Por otro lado, se establece que para ser senador, usted debe contar como mínimo con cinco años de experiencia profesional en el sector público o privado, o haber ejercido un cargo de la elección popular. Y se olvida que la democracia es el régimen de la libertad y la igualdad. O sea, que según este proyecto, hay peruanos de primera y peruanos de segunda. O sea, los peruanos que no han tenido un desempeño, un cargo público por cinco años, o que no tienen una actividad profesional, no pueden ser senadores. A mí eso me parece inaceptable en un régimen democrático. La base de la democracia es la igualdad y la libertad. Y le pregunto sobre ese punto. ¿Cómo funciona o cómo funcionan los senados en otros países? ¿Quiénes son senadores? Si también es abierto, si también se ponen requisitos, ¿cómo funciona? En primer lugar, los senados en general están en crisis en el mundo, salvo los países federales, que sirven para justamente compensar la mayoría que pueda tener un determinado Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se hizo la confederación americana? Como quiera que había Estados que tenían un alto nivel de población y que en consecuencia iban a ser representados mayoritariamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, y que podían pasar por encima de Estados pequeños, la forma de garantizarles a ellos un equilibrio es que cada Estado colocaba dos senadores. Y de esa manera se compensaba lo que podía existir en el desbalance numérico en la Cámara Baja. Pero el Perú no es un país federal, es un país unitario. Mire lo siguiente, Omar. La Constitución del Perú fortalece la descentralización. Evidentemente, la descentralización ha fracasado en el Perú. Y a mí me extraña que el Congreso, en vez de abocarse a eso, a ver cómo se reorienta la descentralización, no ha hecho nada sobre particular. Y en el capítulo de la descentralización, la Constitución le da a los gobiernos locales y regionales la facultad de dar normas con rango de ley, igual que el Congreso, en los temas de su competencia. Porque se quiere que los temas locales pasen a ser resueltos no por el Congreso, sino por las instancias subnacionales. Yo he podido ver varios proyectos de ley que han sido los que se han aprobado aquí, y ahí se menciona que los temas locales tienen que ser vistos por la Cámara de Diputados, desconociendo cuál es el esquema constitucional, o sea, improvisadamente. Ahora, fíjense lo que se dice aquí. Mire, fíjense lo que dice aquí, por ejemplo. Se señala, se señala en buena cuenta, que lo que apruebe la Cámara de Diputados puede ser modificado, puede ser rechazado, puede ser desnaturalizado, y eso es lo que vale. O sea, en buena cuenta, se está señalando, oiga, lo que apruebe diputados, estos son irresponsables. Y en consecuencia nosotros podemos cambiarlo. Los senadores. Los senadores lo cambiamos. O sea, acá dice A, yo digo B. Y ese B es lo que yo mando al presidente de la República para que sea aprobado como ley de la República. A ver, porque yo entendía... O sea, no hay ni siquiera un mecanismo de insistencia o de debate entre las cámaras. De discusión. Ok, pero porque uno entendía, cuando se discuten estos temas de la bicameralidad, que lo que se buscaba con esto es que tengamos un espacio de mayor reflexión ante lo que vamos viendo en los últimos años de Congreso de la República, que muchas veces aprueban leyes que terminan siendo inconstitucionales. Y se señalaba que el TC terminaba siendo una especie de Senado. Bueno, pero fíjese, Omar. Fíjese, Omar. Si hay una Cámara de irresponsables, hay que eliminarla. Porque si finalmente este proyecto establece que el Senado con 60 personas es el que nos va a decir lo que está bien, lo que está mal, que va a decidir si lo aprobado por diputados vale o no vale, entonces que no hayan diputados, pues. Que sean los conocedores los que resuelvan, porque el Perú no está para pagarle a 180 o más, que no son reflexivos. Mire, ¿cómo se puede aquí señalar? Fíjese para que vea usted la falta de prolijidad, que es grave, ¿eh? Que es grave. Mire, aquí se señala que únicamente se puede promular como ley aquello que ha sido aprobado por el Senado. O que el Senado no se ha pronunciado, vencido un plazo que tampoco se indica. Y sin embargo, en el artículo 102B son atribuciones en la Cámara de Diputados dar leyes y resolución legislativa. O sea, ¿se puede caer en tal nivel de, diríamos, de falta de prolijidad? O sea, estamos... O sea, estas personas que señalan que justamente hay que ir a la bicameralidad para evitar las leyes declarativas para no cometer errores, pueden llevarnos a un cambio tan importante con este proyecto tan mediocre. Y yo le quiero decir lo siguiente. Hay que actuar, hay que, diríamos, tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo tengo el mayor respeto por la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Patricia Juárez. Pero ella ha sustentado este cambio en que basta ya de leyes declarativas. Basta ya de leyes declarativas. Pero es la casualidad que yo quisiera preguntarle cómo votó ella en la ley que declaraba de interés nacional, de iniciativa pública, la implementación y equipamiento de los residuos, de los... de cómo se llama... que declaró, por ejemplo, el 18 de marzo como el día del... 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 el Torito de Pucara. Votó a favor. ¿Cómo votó ella cuando se declaró internacional la creación del Parque Científico Amazonas? Votó a favor. ¿Cómo votó ella a favor de la ley declarativa que establecía, por ejemplo, la recuperación de la pesca en Cabito de Totora? Votó a favor. Entonces, hay que actuar de acuerdo a que dé coherencia. Le pido unos instantes. Tenemos que ir a la pausa, pero venimos para seguir conversando sobre este tema porque hay muchísimos puntos que se han incluido como la reelección, por ejemplo. Quiero saber su opinión, pero después de la pausa. Muchas gracias. Está en nuestra naturaleza. Buscar una perspectiva más amplia. Innovación que amplía tus horizontes. Pantalla panorámica curva de 12.3 pulgadas. Ahorra tiempo y aumenta la productividad de tu equipo con Fractal, solución de recursos humanos. En Caja Suyana, tu esfuerzo obtiene mayor rentabilidad y máxima seguridad. Deposita o traslada con nosotros tu CTS y recibe una tasa extraordinaria del 5.65% de interés. Infórmate de nuestros beneficios extraordinarios. Caja Suyana. Juntos. Lo extraordinario es posible. Estudios afirman que los niños que aprenden inglés enriquecen su autoestima. Tu hijo ya domina el mundo digital. Este año, impulsa el aprender inglés con Open English Junior. Un método divertido, con clases en vivo, profesores nativos y sin salir de casa. Good morning, teacher. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com Estamos conversando con Natalén Primo, abogado constitucionalista, sobre haber ya lo aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Volver a bicameralidad. Esto ha sido aprobado en comisión. Tiene que pasar al Pleno del Congreso. Esperemos que haya un mayor debate y reflexión. Y yo le dejaba hecha la pregunta, doctora Primo, la reelección. También se establece en esta ley. Los congresistas, entiendo, podrían reelegirse hasta por una oportunidad. Su opinión. Yo, mire, yo pese a que no he aspirado a la reelección cuando fui parlamentario ni aspiro a volver al Congreso, yo sí creo que la reelección es buena. Porque permite que el elector premie al que ha actuado bien y permite tener la posibilidad de parlamentarios con mayor experiencia. La no reelección nos trae el parlamento que tenemos el día de hoy. Ese es fruto de la no reelección. O sea, tenemos un parlamento, es como que si usted quiere controlar al poder, que es la función principal del parlamento, con unos niños de transición. No, pues. Pero esto... Fíjese otra gravedad, mire otra gravedad, perdón. Solo para terminar el tema de la reelección. Pero esto podría abrir la puerta a la reelección indefinida en la medida que postula la Cámara de Diputados, postula a los senadores. Sí, podría generar eso. Yo prefiero que haya la posibilidad de reelección, que es el pueblo que decida. Finalmente, el pueblo te elige, el pueblo no te elige. El pueblo es el soberano en la democracia. Mire, mire, mire este proyecto, este proyecto de dictamen, este dictamen, perdón, aprobado, en las barbaridades que tiene, ¿no? Se establece, por ejemplo, que para elegir al contralor de la República, ¿usted sabe lo difícil que es obtener dos tercios de los votos? Se requieren dos tercios de los votos. O sea, que lo más probable es que no tengamos contralor. O sea, como si la cuestión de contraloría fuera un caso menor. Y se establece, además, que para que el Congreso elija a los tres miembros del director del BCR, requiere dos tercios de los votos. Entonces, es probable que nos quedemos sin tres directores del BCR. ¿Eso fortalece? ¿Por qué cambiar lo que está funcionando bien? O sea, yo la verdad es que no entiendo cuál es la lógica de esto. Pero, como le repito, no entiendo ese discurso porque se critica las leyes declarativas y la presidenta de la Comisión tiene más de 30 leyes declarativas aprobadas con votos favorables. Se critica que no haya doble, se critica que se exonere doble votación y ocurre que todas las dobles votaciones que yo he revisado tienen su voto favorable. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? Ahora, había una preocupación también mayor sobre lo aprobado en este dictamen que tiene que ver con, a ver, la capacidad que tendría el Senado, entiendo, de poder destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones, del Banco Central de Reserva. ¿Eso no es peligroso? No. Yo discrepo esa posición porque eso ya está en la Constitución el día de hoy. O sea, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia ya puede ser destituida por dos tercios del Congreso. Del Congreso. Eso ya existe. Pero, ¿Jurado Nacional, Pompe? Es que no hay ningún... ¿No es afectar de alguna manera la autonomía que tienen las entidades electorales? No, pero si usted para... Mire, en primer lugar, ninguna autoridad, ninguna autoridad está exenta de ser objeto de control. ¿No es cierto? Usted hoy día le inicia una acción, una acusación constitucional a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿No es cierto? ¿Y qué cosa? ¿No lo puede destituir? Sí. ¿Pero qué requiere? ¿Dos tercios? O sea, no. Lo que pasa que... ¿Y con esto, con este cambio? No, yo ahí no veo mayor... Más bien al revés. Porque en muchos casos se ha subido de la mitad más uno a dos tercios. O sea, que yo sobre eso... Hay instituciones, la progresía es muy sensible a ciertas cosas porque tienen feudos que no quieren que nadie revise ni que son... diríamos... Lo que se haga ahí es intocable. No, yo digo... Pero es tocable el día de hoy. Hoy día lo pueden tocar. Al revés. En eso, este proyecto lo favorece. Porque le sube la valla. Le sube la valla. O sea, por ejemplo, si usted... Vayamos al punto. El artículo 99. Ok. El artículo 99 el día de hoy... El artículo 99 el día de hoy también incluye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Al revés. El artículo 99 es una... Mire, el artículo 99 incur... ¿Cómo se llama? Es la protección al antejuicio. O sea, que usted antes de ir directamente a un juez tiene que pasar por el periodo paso por el Congreso. O sea, no es una cosa perjudicial. No, pero actualmente si yo quiero acusar al presidente del Banco Central de Reserva, ¿cuál es el camino y qué cambiaría con esto? Que entiendo que ha encendido algunas alarmas. Ok. Vayamos al artículo pertinente. ¿Qué es el artículo? Si usted tiene ahí, vamos a ver el artículo pertinente. ¿Ya? O sea, yo no le digo... Yo le comparo lo que hay actualmente con lo demás. Y me pone usted en incómoda situación de defender algo que yo critico y de un proyecto pero en aras a la verdad y a la corrección. Vayamos a lo siguiente. Mire, si usted va al artículo de 86, que es el que usted me refiere, que dice que con el voto de los tercios... No, el 99. No, el 86 dice... El 86 del proyecto dice que todos los directores del Banco Central son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. Sí, pero lo que cambia, entiendo, es el 99 donde dice que corresponde a la Cámara de Diputados de acuerdo con su reglamento acusar ante el Senado al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los magistrados, a todo el mundo. Ok, muy bien, pero eso le estoy dando antejuicio a quien antes no lo tenía, lo estoy protegiendo, porque antes yo podía usarlo de forma directa. O sea, aquí se critica sin conocer las instituciones. El antejuicio es una protección, no es una desprotección. Si yo a usted lo incorporo para que tenga este antejuicio, ¿lo estoy protegiendo o lo estoy desprotegiendo? Es decir, lo que usted me señala... No, pero lo estoy protegiendo, lo estoy protegiendo. Lo que usted me señala es que actualmente ya el Congreso de la República puede acusar a, por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de las elecciones. Mire, mire, por supuesto, mire, artículo 86 del actor vigente. Todos los directores de la República son nombrados por el periodo constitucional que responde el presidente de la República. No representan a la entidad ni interés particular alguno. El Congreso puede removerlos por falta grave. Ahora dice, el Senado puede removerlos por falta grave con el voto de dos tercios del número legal. ¿Lo está fortaleciendo o lo está debilitando? No, pero yo me refiero al 99. Pero el 99 es un privilegio. Para acusar, no para remover, digo para acusar. Pero disculpe usted, mire, si yo no tengo el 99 yo voy de frente a un fiscal. Si yo a usted lo incorporo en el 99 le doy a usted la protección del antejuicio. O sea, lo estoy empoderando porque yo no puedo llevarlo a usted a un fiscal. No, por eso, mi pregunta es, doctora Amprimo, muy sencilla. No sé cómo está aquí el 99. Actualmente, según la Constitución, ¿el Congreso puede acusar al presidente del Jurado Nacional de las elecciones? ¿Sí o no? A ver, vayamos al... Espera, el 99. Vamos a ir con el artículo y vamos a ir además con la ley porque entiendo que tiene la misma protección. Corresponde a la decisión permanente acusar ante el Congreso, al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los miembros del Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional, a la Junta de la Justicia, a los vocales que la Corte Suprema. Pero si usted va, pero perdóneme, si usted va a la ley, al artículo sobre las elecciones, va a ver usted que va a decir que los miembros del jurado tienen los mismos privilegios que los vocales de la Corte Suprema. Vamos a ir ahí. Lamentablemente, dogada el tiempo, doctora, yo me comprometo a invitarlo nuevamente para esta decisión. no es que no tengan eso, porque ya lo tienen, mire, lo tienen. Perfecto. O sea, la Constitución establece, no en ese artículo 99, pero artículo en otro, señalando que los magistrados del tribunal, del jurado, tienen los mismos privilegios que los supremos, que lo especificen en el 99 y que no lo diga antes, no es que no lo tenga, o no haya acusaciones constitucionales contra el señor Salas Arenas en el Congreso. Muchísimas gracias, doctora Primo. Natalia Primo, abogado constitucionalista. Vamos a ver algunos tweets, a ver, de la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Qué ha sucedido? Bueno, son de hace... Son de hace...